Un matemático es la persona que entiende los números al derecho y revés Hay un científico, es el que usa la ciencia para saber por qué la Tierra es como es Pero lo lógico, es que termines haciéndole caso a alguno de los dos Pero un romántico, es aquel hombre que escribe canciones para una mujer Es un amante que busca detalles que te hablen de amor Es un amigo que te ama bastante, tú sabes quién es Tan solo soy un romántico, enamorado de ti Quisiera estar a tu lado, mas no tengo un grado de cual presumir Tan solo soy un romántico, déjame darte mi amor Y verás que entre un científico y un matemático, soy el mejor Y de los tres, soy el mejor Indiscutiblemente, sin duda alguna Calmaos, calmaos, uno por uno Un matemático, es la persona que entiende los números al derecho y revés Hay un científico, es el que usa la ciencia para saber por qué la Tierra es como es Pero lo lógico, es que termines haciéndole caso a alguno de los dos Pero un romántico, es aquel hombre que escribe canciones para una mujer Es un amante que busca detalles que te hablen de amor Es un amigo que te ama bastante, tú sabes quién es Tan solo soy un romántico, enamorado de ti Quisiera estar a tu lado, mas no tengo un grado de cual presumir Tan solo soy un romántico, déjame darte mi amor Y verás que entre un científico y un matemático, soy el mejor Y verás que los primeros matemáticos, soy el mejor Termínio de cerebrales, soy el mejor Y verás que, por último, esto hoy ¿Cómo es una nueva idea, adiós? Sonido, es un mio amor